En la Colonia Progresista está el Club San Leonardo Murialdo, donde se reúne un grupo de adultos mayores para convivir y divertirse. Guadalupe Fabret Contreras, subcoordinadora del club, detalló las actividades que realizan. Porque todo el mundo baila, canta, hace manualidades, juegan dominó. Ahorita los hombres están desesperados porque se acaba el show para irse a jugar dominó, porque es su pasión y es lo que a ellos les gusta hacer. Todos hacemos lo que nos gusta hacer aquí. Ubicado en la avenida Martín de Valencia y Cristóbal Colón, al norte de Hermosillo, es un lugar que se sostiene solo con las aportaciones de los propios adultos mayores. O sea, no se nos obliga tampoco a venir todos los días, ni se cobra, o sea, tenemos una cuota mensual de 30 pesos, que si vemos no es nada, ¿no? Pero eso es nada más para que nunca nos falte el café, las galletas, el azúcar, que es lo que de cajón todos los días hay. Si usted desea asistir, ser voluntario o cooperar, puede comunicarse al teléfono celular 6621-03-2950 y sea parte del Club San Leonardo Murialdo. Con imágenes de Carlos Valenzuela, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa.